Estamos de vuelta aquí en el DPC y bueno, el mundo tiene una nueva variante de COVID-19, se trata de Omicron. La Organización Mundial de la Salud la clasificó como preocupante debido a que tiene el doble de mutuaciones que la variante Delta y un potencial muy alto de propagación. Italia, Reino Unido y Alemania se sumaron a los países que ya confirmaron los primeros contagios de esta variante. Algunas naciones han limitado los vuelos desde algunas zonas de África, donde se detectó el primer caso de Omicron. Pero ustedes no se preocupen porque miren, a través de Twitter, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud afirmó que no se ha demostrado que la nueva variante de COVID-19 sea más virulenta ni que va a dar la respuesta inmune inducida por las vacunas y aseguró que las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles que solo afectan la economía. A ver, pues sí, pero no se trata de cerrar fronteras, se trata de poner controles en las fronteras. Hay los países que mejor lograron controlar la pandemia y eso implicó que no tuvieron cierres al interior de sus países. Fueron quienes implementaron controles, ojo, no cierres, controles en las fronteras. O sea, que si Huguito dice que no hay que cerrar, hay que cerrar. Pero pues también decía que no había que usar cubrebocas. También esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de esta nueva variante. Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios, que no debemos de espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir. No hay todavía información sólida, si esta variante es más peligrosa, peligrosa que las otras variantes. No existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica, pero no se sabe más si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo sobre el grado de peligro que represente. Bueno, esto fue DPC, muchas gracias. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hasta el momento no se ha registrado ninguna alerta sobre la variante Omicron del COVID-19 en la capital del país. Tenemos un convenio con IMEGEN, el Instituto de Investigación Genética también que hace investigación relacionada en particular con las mutaciones del virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, y a partir de ahí es que nosotros pudiéramos llegar a saber si es que hay presencia de esta variante en la Ciudad de México. Hasta ahora no hay ninguna alerta en este sentido y también hay que decir que aún hay investigaciones a nivel internacional sobre esta variante que se encontró en Sudáfrica y el impacto de la vacuna o si cubre la vacuna también esta variante. Más adelante iremos al aeropuerto de la Ciudad de México para ver si se realizan los filtros sanitarios para la llegada de pasajeros a nuestro país.